Hola mis insanos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, en este caso el video no es de juegos H, es un preguntas y respuestas, así que si esperas un juego H hoy no habrá, sin nada más que decir vamos con el video. ¿Para cuándo revelas tu voz? Actualmente solo uso mi voz para los streamers, por el momento no tengo pensado usar mi voz para videos. No porque no quieras sino que quiero que solo sea para streamers por el momento ya que me expreso más y me siento más libre. ¿Cuál es tu juego favorito no H? Mi juego favorito no H es el juego llamado Omori, sé que ese juego en la comunidad hispanohablante tiene muchísimo odio pero siento que el odio que le tienen es raro ya que el juego es muy bueno tanto como los soundtracks y la ambientación, tal vez el gameplay no es para todos pero realmente el juego es muy bueno. ¿De dónde salió el nombre de TFKPG? El nombre salió de un amigo llamado Dali, ya que antes de crear el canal estaba buscando nombres para el canal y él me recomendó ese nombre entonces el nombre me gustó y eligi ese nombre. ¿Piensas en hacer streamers en algún momento? Actualmente yo hago streamers en Twitch, últimamente los streamers son algo cortos pero pronto volverán los streamers normales si gustan ir a seguirme a Twitch lo agradecería bastante. ¿Qué te inspira a crear contenido en Youtube? Saludos. Realmente yo empecé a crear contenido porque estaba aburrido y no tenía nada más que hacer entonces se me ocurrió la idea de crear un canal de juegos H y así fue como empecé con estos tipos de juegos. ¿Qué se siente ser famoso? Realmente no lo sé, ojalá pudiera responder esa pregunta si yo fuera famoso. ¿Eres viejo vato? Soy hombre no sé porque algunos piensan que soy mujer. Bueno amigos eso fue todo por hoy, espero que realmente les haya gustado el video de preguntas y respuestas, en mi opinión estuvo mejor que el primero que subí, sin nada más que decir vuelvo a despedirme y nos vemos en otro video. ¡Suscríbete al canal!